Las ventajas de ser influencer es que a veces obtienes muchísimas cosas gratis. Me regalaron este coche. Señorita, por favor, alejase del coche, lo va a rayar. No mames. No mames. Tengo bigote. No mames, güey. Me va yo, güey, que tengo bigote, güey. Hey Dana, can you turn on the lights for me? Sure. Thank you. Oh my god, Dana, turn them off, Dana, turn them off, Dana, turn them off. ¿Ustedes saben cuál es el número más ignorante? ¿Cuál? El uno. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿O qué? No, 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 yo, 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 yo Entonces, ¿eran esos tuyos, supongo que sí? Sí. Oh, Dios mío, sí. Entonces, estos son para ti. Estoy muy desgraciado. Muchos me han pedido tutoriales de twerking. Aquí vamos. Primero tienes que ponerte a estudiar. Estudia. Trabaja. Educate. Informate. Y luego tome las rodillas, saca la manga y títi que tascar. ¡Ah! 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 ¡Oh! Yo, 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 no, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, yo, 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 guys, 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 I do these videos on TikTok where I, like, ruin people's phones. Oh my God. Guys, I'm really sorry. Here. I'm really sorry, I noticed it was like a super old phone And basically I just ruin people's stuff And then I give them a brand new one So this iPhone Is for you guys Was that your phone? Yeah That's for you